La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero. Queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, No se lo digas a nadie, Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema, oración y precaución. Y hoy la temática es, Jesús sana nuestra lepra. Y en el día de hoy, pues, quiero compartir, que compartamos, algunos puntos. Y quiero dividirlo en dos momentos. El primer momento es, las acciones que hizo el leproso para ser sanado, y las acciones que hace Jesús para sanar el leproso. Lo primero es que el leproso reconoce su lepra. Mis hermanos, es importante que podamos reconocer cuál es la lepra que hay en nuestra vida. Cuáles son las cosas que hay en nuestra vida que están afectando, que están contaminando nuestros pensamientos, que están contaminando el corazón, que están contaminando nuestra alma, nuestro ser. Reconocer las cosas que están dañando nuestra vida. La segunda acción que hizo el leproso fue acercarse a Jesús. Mis hermanos, lo más importante de la vida es acercarnos a Jesús. Hoy es fundamental que podamos entrar en esa conciencia espiritual. ¿Hasta qué punto estamos cerca, nos estamos acercando a Jesús, o a quién nos estamos acercando? La tercera acción y último punto que quiero reflexionar en este evangelio es la súplica que hizo el leproso. El leproso le suplica a Jesús. Hoy es un momento de entender que Jesús no es indiferente a nuestras necesidades. Hoy es un día para reconocer que Jesús escucha la súplica que le hacemos cada uno de nosotros. Hasta el punto que ahora vamos a ver la segunda mirada y es las acciones que hace Jesús con el leproso. De aquel tiempo y de hoy. Es decir, contigo y conmigo. Esa es la palabra que Jesús se compadeció de este leproso. Y hoy Jesús también se compadece de ti y de mí. Si nosotros nos acercamos a Jesús, Jesús es el primero que se acerca a nosotros. Y le duele cuando estamos sufriendo, cuando tenemos una situación concreta difícil en nuestra vida. Jesús no es indiferente. Jesús se compadece. Y también nos invita a cada uno de nosotros a compadecernos de aquellos y aquellas que están sufriendo. La segunda acción que hace Jesús es que Él toca al leproso. Y cuando Jesús lo tocó inmediatamente, el leproso fue sanado. Que hoy también nosotros nos dejemos tocar por Jesús. Hermano o hermana, hoy déjate tocar por Jesús. Deja que Jesús, dejemos que Jesús toque el corazón, toque nuestra alma, toque nuestro ser. Y no importa lo podrido que estemos por dentro, no importa cuál sea la situación, hoy Jesús toca y sana nuestra lepra. La tercera acción entonces que hizo Jesús fue sanar al leproso. Yo quiero, queda limpio. Y la pregunta es, ¿cuál es la enfermedad que llevamos dentro? Reconociendo que la enfermedad más grande, la lepra más grande, es la que hay en el corazón. Es la que hay en la dimensión espiritual de nosotros. Jesús sanó al leproso en aquel tiempo y quiere sanar también la lepra, la vida de cada uno de nosotros. En definitiva, el leproso tuvo unas acciones y Jesús también. El leproso reconoció su lepra, se acercó a Jesús, le suplicó a Jesús y Jesús se compadeció, lo tocó y lo sanó. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia, reconociendo nuestra vida. Y hoy reconocemos que tenemos leparas en el corazón, que nos contamina, que nos daña. Y hoy queremos pedirte que tenga compasión, que sane el corazón, que sane el alma, que sane nuestro ser. Y tengamos un corazón, una vida limpia para ti. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad, oh señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.